Y vamos ahora hacia el síndrome de Asia, este síndrome que es la explicación a unos trastornos que comienzan a sufrir las mujeres y que en algunos casos no tenían explicación, pues resulta que lo que ha descubierto la ciencia es que están vinculados a los implantes, a las siliconas. Y llega un momento en que no hay camino distinto que sacarlas la explantación y sobre este tema pues se ha armado un debate de las mujeres que piensan que no hay que retirarse los implantes y resulta que este es un tema médico. Nuestra invitada que la conocen nuestros oyentes, especialmente los que nos escuchan a esta hora en los Estados Unidos y especialmente en el sur de la Florida, reveló un video absolutamente conmovedor. Bárbara en medio de lágrimas contó su tragedia y yo creo que como buena comunicadora y profesional lo quiso hacer desde el fondo de su corazón para ayudar a otras mujeres que desde que planteamos este tema hemos escuchado que son muchísimas, pero muchísimas. Es un placer saludarla, es cercana a la W, la hemos admirado, seguido su trabajo y tenemos muchas razones para estar cerca de ella y de su familia. Bárbara, buenos días, bienvenida a la W. Buenos días, Julio, que gusto saludarte, gracias por poner los micrófonos de la W a nuestra disposición, para mí pues es un placer, te conozco ya hace mucho tiempo y de verdad que reconectarnos a través de tu programa de radio para mí es un placer, sobre todo hablar de un tema tan importante para mí y tan personal. Usted ha querido hacer de un tema personal, un tema público, por precisamente advertir a otras mujeres que esto no es ficción, que esto no es un cuento, que esto no es un tema de quienes están o no están contra los ajustes estéticos, que es el derecho que tiene cualquier mujer. Yo quisiera que usted le hablara hoy a las mujeres que están sufriendo del síndrome de Asia. Mira, Julio, yo cumplo seis semanas de explantada, estoy en medio de mi recuperación, pero si algo te puedo decir, y a todas las mujeres que me están escuchando, es que la sanidad es real. A mí me lo planteaban y yo no lo creía, yo estuve enferma casi cinco años sin entender qué me pasaba a mi cuerpo, comencé con un ataque de diverticulitis. Si hablas con los expertos, te dicen que la mayoría de las mujeres, el ciento por ciento de las mujeres que sufren del síndrome de Asia comienzan con problemas gastrointestinales. Yo hace, como te digo, hace casi ocho años comienzo con estos problemas, termino en el hospital dos veces con una microperforación, pero poco me muero porque me da una septicemia. Pero de igual manera me pusieron bajo antibiótico y pasé la página. Ya sabía cuando venía un ataque de estos y me los trataban. Y yo seguía. Así comencé a tener otros síntomas como, por ejemplo, una sinusitis crónica. Me fui a la sala de emergencia, me hicieron un MRI porque yo pensaba que tenía problemas neurológicos a la vez. Y no salía absolutamente nada, sí salía que tenía una crisis de sinusitis. Porque aquí lo que pasa es que el cuerpo está inflamado, el cuerpo está inflamado, todo se va complicando y empieza a presentar encuentro infecciones. Entonces, infección de orina, la sinusitis, como te digo, la diverticulitis, yo tuve mastitis cuando estuve embarazada. Entonces, llega un punto donde uno ya se desespera porque no hay un diagnóstico a tus síntomas. Vas a todo tipo de doctores y te dicen, estás perfectamente bien, según los paneles de sangre, según las resonancias magnéticas. Entonces, llega un punto donde uno se frustra como mujer, tu pareja se frustra a la vez porque no entiende lo que te está pasando. Pero sí está pasando algo en tu cuerpo que solamente uno que lo está viviendo lo puede manifestar y lo puede confirmar. Entonces, fueron muchos años sin entender lo que estaba pasando hasta que en un momento les pedí a Dios, verdaderamente, porque ya era un punto donde había tocado fondo. Cuando yo grabó ese video, yo sentía que había tocado fondo, que ya no podía más. Y yo decía al Señor, pues llévame, porque yo no puedo vivir con este tipo de calidad de vida para mis hijas y para mi familia, Julio. Entonces, fue complicando mucho el tema cuando ya nos volvemos disfuncionales, ¿ok? Ya cuando hay todo este tipo de síntomas, que yo padecí 70 de ellos, de los ciento y picos, ya yo le decía a mi esposo, yo no quiero vivir más. Yo no puedo vivir de esta manera porque nadie me entiende, no sé lo que tengo, no hay un diagnóstico y mis hijas no me pueden ver de esta manera. Entonces, cuando fue complicando la cosa, se grabó, yo grabé ese video y bueno, ya yo estaba a dos a tres semanas de explantar porque ya había tomado la decisión. Antes de irnos con el tema de la explantación, yo quiero volver al tema de la salud mental y emocional, porque en varias ocasiones las entrevistadas que hemos tenido acá con este síndrome han coincidido en que han tenido depresión, incluso a la hora de levantarse, como usted mencionaba, ganas de incluso quitarse la vida. Cuéntenos cómo fue ese proceso. Ciento por ciento. Creo que por el mismo tema de sufrir por tanto tiempo sin que un médico, un neurólogo, un crematólogo, te pueda decir qué te pasa cuando los paneles de sangre, como te comento, año tras año siguen iguales y no hay un cambio. No es que uno quiere ver algo negativo, pero es que al menos uno quiere que te diagnostiquen algún tipo de desorden. Vamos, al no ver eso y al levantarte todos los días sintiéndote mal, no queriendo levantarte de la cama, por supuesto entras en un cuadro de ansiedad y por ende en depresión. ¿Qué pasa? Que a mí me explicaba una doctora, la doctora Ana Minera Gozano de Colombia, que ella me ha ayudado muchísimo en este proceso, que el cuerpo entra en un estado de estrés. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu sistema inmunológico está débil, pero hasta que no suceda un episodio de cualquier magnitud en tu vida, a lo mejor no hay como un disparador. En mi caso yo siento que sí, yo puedo hasta incluso, en fin, puedo saber cuándo fue ese momento que yo empecé a sentirme mal, cuando sufrí un ataque de pánico, cuando a mí nunca me habían dado ataques de pánico, cuando a mí nunca me había dado ansiedad. Yo trabajé en la televisión 25 años y sabía manejar muy bien el estrés. Entonces, cuando a mí me empiezan a dar esos ataques de pánico, que tampoco los entendía, y la ansiedad y la depresión, que tampoco lo entendía, entonces yo dije, algo está pasando. Claro, es que tu sistema inmunológico está llegando al punto más bajo, y es cuando ya tú te das cuenta de que algo está pasando. Y cuando te digo, vas a los médicos y no te dicen nada, pues obviamente uno se frustra. Y en un momento dado yo decía, yo lloraba en mi carro sola, es cuando yo verdaderamente podía hacer catarsis, yo decía, pero ¿cuándo yo voy a poder ver la luz al final del camino? ¿Cuándo yo voy a ver mi sanidad? ¿Cuándo Dios, tú vas a hacer el milagro? Porque solamente ya está en tus manos, Señor. Y llegaba un punto, sí, efectivamente, que querías no quitarte la vida, pero sí tú decías, ¿contra qué árbol me voy a estrellar? O sea, tenía que pasar algo para tú poder entender qué es lo que estaba pasando en tu cuerpo. Bárbara, usted ha hablado... Así que sí es real, por supuesto. Por supuesto que sí es real la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico. Y te puedo contar que una vez uno se remueve estas prótesis, el cuerpo va gradualmente cambiando. Creo que es un tipo de agradecimiento del cuerpo, ya que van soltando y ya va eliminando uno estas toxinas del cuerpo. Entonces uno va viendo una mejoría total a la semana, a la segunda semana. Yo estoy cumpliendo seis semanas y yo te puedo decir que yo estoy en 80%, todavía no estoy al 100%, por supuesto, porque estoy en un periodo de desintoxicación y tenemos que darle tiempo a nuestro cuerpo a desintoxicarse. Pero de que la sanidad es real, sí lo es. Y solamente una mujer que ha pasado por esto, solamente una mujer que ha tenido prótesis, que ha estado enferma y que se las ha quitado, sabe exactamente qué es esto. Bárbara, hemos hablado de la depresión, de los ataques de pánico que vivió, pero incluso usted va más allá y señala que la pérdida de su bebé que tuvo hace unos años fue en relación a estos implantes. Cuéntenos un poco más. Fíjate, ahí en ese tema es más médico que un doctor que lo puede contestar. Yo sí, en un momento consulté con una doctora y me decía muchas mujeres que tienen problemas de fertilidad, o sea, muchas mujeres que han perdido hijos, que han perdido, pues sí, barrigas, que no han podido tener a sus retoños, pues tiene que ver parte con este problema. Científicamente hablando, no, pero médicamente hablando no puedo hablarlo, o sea, porque no me correspondería. Pero sí, hay muchas cosas que pueden estar relacionadas con el tema de la intoxicación que el cuerpo puede tener por estas prótesis mamarias. Bárbara, usted mencionó en su respuesta anterior el tema de la pareja. ¿Qué tanto influye el apoyo de la pareja o de la familia para hacerle frente a esto que usted ha denominado la travesía por el síndrome de Asia y no guardarse todo eso usted sola? Claro, al principio uno lo guarda. Uno lo guarda es un tema que por años uno lo sufre en silencio. Incluso cuando yo me levantaba y sentía todo tipo de síntomas que yo los voy a compartir hoy, los visibles. Por ejemplo, la urticaria, que es un tipo de rash que muchas de las mujeres con las prótesis mamarias sufren. Por ejemplo, la caída de cabello, que obviamente es algo que uno no puede ocultar, porque si la pareja entra a la ducha va a verlo. Va a estar ahí. Es algo muy impresionante. Hay muchos síntomas, Julio, donde nosotras podemos hasta cierto punto esconder. Hay otros que no. Y en un punto, pues ya que al cuarto año yo diría, hay un esposo como María Andrés, que es periodista, y le dije, amor, yo no me siento bien. Yo estoy pasando por un tema de salud complicado. Ya te has visto todos estos síntomas. Yo te puedo decir, espero haber indagado, haber investigado y haber consultado de que todo lo que hemos visto, por supuesto la diverticulitis, el problema de la sinusitis y todos los síntomas que gradualmente se fueron presentando, pudimos entender de que había una salida. Y que podía ser el tema de la explantación, que eran los implantes mamarios. Me senté con mi esposo y mi esposo ha sido un aliado, por supuesto. En todo este momento ha sido un hombre maravilloso como esposo, como padre. Y yo creo que eso es clave, Julio. El apoyo de la pareja. Mi esposo ha estado conmigo desde el primer momento cuando yo decidí explantarme y me dijo, amor, yo estoy contigo, yo te apoyo 100%. ¿Por qué? Porque ellos ven, ellos ven el sufrimiento y entienden, porque Mario me acompañó muchas veces a estas citas médicas. Y ya él me decía, mi amor, o sea, ya no podemos seguir yendo al neurólogo. Ya, o sea, no. Ya te van a tirar de loca. Entonces, ahí hay un punto donde, si no tienes una pareja que te comprende, que está pasando contigo este proceso y tiene madurez, ¿no? Y obviamente amor, sobre todas las cosas, no hay manera que te pueda entender. Entonces, puede la mujer entrar en un tema un poco más complicado con la depresión y la ansiedad. Porque si no hay un apoyo, no hay un familiar que esté al lado tuyo entendiendo el proceso por el cual estás pasando, entonces el problema se puede agravar y los síntomas se pueden agravar también. Así que de verdad que, y yo sé que él me está escuchando, amor, te amo con todo mi corazón porque ha estado desde el primer momento hasta hoy. Sí, que es un proceso porque cuando uno se explanta, uno tiene que darle tiempo al cuerpo a sanarse. El tema de la intimidad también toma un poco de tiempo retomarla. Entonces, pues yo no puedo estar más agradecida con Dios por el esposo que me ha dado y lo comprensivo. Y bueno, pues no puedo pedir mejor esposo y más en estos momentos que es complicado cuando vienen problemas de salud al matrimonio. Ella es Bárbara Bermuda. Ella es uno de los símbolos de este síndrome por la manera directa, abierta, como ustedes escuchan. Busquen el video. Es muy emotivo de compartir sus vivencias precisamente para que otras mujeres entiendan el alcance de esta tragedia que ella vivió y que ella no quiere que vivan otras mujeres. Qué placer escucharla. Gracias por atendernos. Una muy exitosa recuperación, Bárbara. Y un saludo muy especial en casa. Y ahora muchísimo más. Con todas esas banderas, premios y medallas que le colocó al buen Mario Andrés. Así es de que a recuperarse. Gracias, gracias, Julio. De verdad que el mensaje con esta entrevista es más que otra cosa. Que las mujeres entiendan de que no están solas, que no se ven por vencidas, que busquen ayuda. Yo tuve la ayuda de la actriz colombiana Angelina Moncayo, que ha sido una luz para mí. De Angie Pérez también, que es una periodista que ha sufrido muchísimo con el tema de Asia. La doctora Ana Milena Lozano, que también es una médico cirujano, vivió en carne propia el tema de la enfermedad con los implantes mamarios. Y yo creo que lo más importante es educarse, investigar, indagar, no darse por vencida. Hay una luz al final del túnel, no es un cliché, es cierto. Y lo más importante, como digo, es buscar ayuda. Hay una comunidad enorme, enorme de mujeres que han pasado por lo mismo. Y es lo que a mí me ayudó, Julio, ya para terminar. Yo me propuse encontrar mujeres que tuvieran mis mismos síntomas. Cada mujer es diferente, cada cuerpo es diferente. No todas presentamos los mismos síntomas, porque tengo miles de mensajes donde me dicen, Bárbara, tengo muchos de tus síntomas, no tengo prótesis, ok, pero busca el tema de Asia. Asia abarca muchos, 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 muchos temas. Con el tema de eso que tienes en tu cuerpo que no te corresponde y que tu cuerpo estás rechazando. Entonces, es importante saber que ya en el 2019 la FDA reconoció esta enfermedad por implantes mamarios y que el año pasado ya se le está exigiendo, ya los fabricantes lo reconocen, que hay más de 10 metales pesados, Julio. Que eso es importante cuando ya los fabricantes y la FDA se pronuncian, pues ya la cosa completamente cambia. Y obviamente la advertencia de un recuadro que ya desde el año pasado se lo exigen a los fabricantes. Entonces, estamos avanzando, pero aquí no se trata, mi punto es que hay muchas mujeres que yo he leído, que me han llamado, que muchas han detenido incluso su cirugía para implantarse, muchas han comenzado a programar su cirugía para explantarse, pero lo más importante, Julio, es indagar. Sentirse cómoda en el momento que lo van a hacer, que no sientan presión por todo lo que está pasando, no. Aquí yo me dije el tiempo, al final pude entender que era eso, Dios me dio con la causa, me explanté y yo puedo decir a las seis semanas de explantada que me siento feliz, me siento sana, me siento diferente, mi cuerpo ha dado un cambio radical, entonces la sanidad es real. Mujer, si me estás escuchando y estás pasando por un tema de salud que no te entienden, que no lo entiendes, hay mucha información allá afuera, Julio, para que la mujer pueda entender y encuentren verdaderamente el camino de su sanidad. Es Bárbara Bermuda, la gran periodista, estrella de la televisión, que ha querido compartir esta situación personal de vida. Bárbara, buena recuperación y gracias por atendernos. No, gracias a ti, gracias, bendiciones para todos. Esto no es una moda, se trata de una decisión de vida, dijo la popular presentadora de Univisión.